¡Muchas gracias! Ah, que viene con sumo de botas Muy bueno A ver qué es lo que están haciendo en Plaza de Almagro Vamos a pasear un poco, correr Bueno, en Plaza de Mezcóquil En Rijas En Rijas En Rijas En Rijas Ya está Ya la espera Un día preciso Para pasarla Si está en la zona Para pasarla A ver quién está Falta la bandera Sí señora Sí Falta la bandera Falta la bandera Un reclamo que hizo un vecino en una comuna Buena cabrida a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Qué están petizando el garneón? Sí, no se cobran la bandera ¿Eh? No, 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 no Ah, yo sé qué tiene No se lo hagan No se lo hagan No se lo hagan No se lo hagan Porque nos diluyen Sí, no se lo hagan Sí, no es así Igual en 30 días de la policía Me lo van a enseñar pero pero no soy mi mamá si estoy filmando que tiraron papel picado bailaron bailaron y bueno pero yo me tenia que maquillar me tenia que maquillar muy bien si si no ahora estoy filmando filmando a todas ahi esta ahi esta martin hola hola otra vez en youtube pero te parece de carnaval si la pero ahi no sabia mira los recuerdos de carnaval ah que bonito que bonito que bonito no 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 ¡Gracias!